Arcatel Noticias La reforma al binominal propuesto por la consultación IRN Editaría una asamblea constituyente Dirigentes de la CUT preparan el escenario para la jornada de paro anunciada para mañana Varias organizaciones laborales y civiles apoyaron el llamado Autoridad Sanitaria de Valparaíso confirmó 40 casos de H1N1 en la región La mayoría no recibió la vacuna contra la influenza En Concepción, así como en varias ciudades, los integrantes de la CUT se están preparando Para el paro nacional convocado para este jueves Una situación que agrupará a varios sectores y que tiene en alerta también a las autoridades Los detalles en la nota de Alejandra Vera de TVU Concepción Es la antesala del paro nacional de este 11 de julio Integrantes de la CUT pertenecientes a distintos sectores se manifestaron contra las AFPs y el sistema tributario Una movilización pacífica que calienta los ánimos Para una convocatoria que se anuncia hace días Los trabajadores se preparan para salir a las calles este jueves Tenemos confianza en que va a ser una amplia convocatoria Porque todos los sectores afiliados a la CUT se han pronunciado favorablemente Por lo tanto, esperamos reunir una cantidad importante de trabajadores en el centro de Concepción Funas a las AFPs que no pasaron a mayores Pero que sí ponen en alerta a las autoridades para tomar medidas de seguridad Que aseguren un buen funcionamiento ante un jueves Que se prevé convulsionado Yo quiero señalar que es lamentable que nosotros como gobierno Tengamos que elaborar una estrategia que tenga por objeto asegurar este buen funcionamiento Y que gastemos horas preciosas de nuestro trabajo en esto En la capital del Bío Bío habrá dos puntos de encuentro En Plaza Perú se reunirán los empleados públicos Mientras que los trabajadores del sistema privado marcharán desde Plaza España Ambas manifestaciones irán con destino a un punto neurálgico de la ciudad La Plaza Independencia Los estudiantes tampoco piensan restarse de esta manifestación Y llamamos también a paralizar los distriseos el día de mañana Las principales demandas que están levantando la CUT son una reforma tributaria Y esa también es una demanda de los estudiantes para poder financiar una educación pública retritiva de calidad Las marchas convocadas por la CUT en el marco del paro nacional Están autorizadas por la Gobernación Provincial de Concepción Y ya se preparan coordinaciones para evitar incidentes y la pérdida de la normalidad en la ciudad Y es de rigor prepararnos efectivamente para las circunstancias que tengamos que enfrentar Espero que el mensaje sea bien recibido Por favor, conversemos dentro de una instancia formal En una mesa de trabajo, la democracia no se ejerce alterando el orden público Una manifestación programada para las 11 de la mañana de este jueves Donde trabajadores y estudiantes se unen por consignas que bajo sus criterios No hace más que buscar un mejor país La propuesta de cambios al sistema electoral aisló a ARN de sus aliados políticos Y en cambio recibe el apoyo de la concertación Parece una rencilla, pero más allá, para muchos, es la forma de realizar cambios Y sepultar así las aspiraciones de una asamblea constituyente Constanza Fuentes reportó este tema No más binominal, o al menos en la forma que lo conocemos Eso propone el acuerdo entre la concertación y renovación nacional Una reforma constitucional para eliminar los 60 distritos que eligen cada uno a dos diputados Y crear en cambio 28 para que puedan elegir entre 3 y 8 parlamentarios Creemos que como parlamento tenemos que estar a la altura de la expectativa de los ciudadanos De efectivamente hacer esta reforma que no hemos sido capaces de hacer durante 23 años En nuestra democracia Aquí tenemos el espectro completo de la política chilena Interesados en demostrar que el sistema es capaz de mejorarse a sí mismo Una noticia que causó sorpresa y mucho malestar en el gobierno y la UDI Acusan a ARN de actuar a escondidas Un acuerdo a puertas cerradas, dicen Para otros suena estrategia para anticiparse a una asamblea constituyente Y en marcar los cambios dentro de la institucionalidad vigente El mismo senador Francisco Chaguán lo dijo De esta forma la política vuelve a manos del Congreso Por su lado ciudadanos miembros de Marca tu Voto Llegaron hasta el CERVEL para pedir que durante las próximas presidenciales Las instrucciones para los vocales de mesa sean claras Y que los votos marcados con una AC además del candidato Sean registrados en las actas Nos preocupa que todavía hay ciudadanos que piensan que si al marcar una preferencia Se agrega las letras AC, el voto es nulo Eso y les pedimos a la prensa que por favor divulguen Que ese es un voto tan válido como el que solo tiene una preferencia sin marcas La marca no anula el voto Estamos llamando a la ciudadanía que se expresó en la primaria Y marcaron algunos votos los que fueron válidamente emitidos A que se sumen a esta iniciativa como observadores La ley 18.700 sobre elecciones populares y escrutinios Es clara al decir que una marca no anula el voto Solo es necesario que los vocales dejen constancia Parece mucha polémica para una simple marca Pero refleja dos de las discusiones de fondo del escenario político actual Nada menos que el sistema electoral y la propia constitución Fueron cientos los que fueron a votar y no pudieron por aparecer inscritos involuntariamente en un partido político Muchos todavía no saben cómo revertir la situación o simplemente no se han dado cuenta Por lo mismo el gobierno lanzó una iniciativa para guiar a los ciudadanos en este proceso La nota es de Claudio Quijanes, BTV2, Los Andes Junto con ser el primer proceso electoral a cargo del CERVEL Las elecciones primarias del 30 de junio pasado Evidenciaron una situación que afectó a gran cantidad de ciudadanos en todo el país El distrito 11 fue el único distrito de la quinta región Donde se realizaron primarias parlamentarias y donde participaba un diputado en ejercicio Y fue precisamente a causa de estas parlamentarias Que muchas personas no pudieron sufragar por aparecer inscritas en partidos políticos Sin que nunca hayan firmado documento alguno para estos efectos En el momento que me pasan el voto, me pasan un voto diciendo ya Este solamente es el voto que usted puede votar ¿Por qué? Porque usted pertenece a un partido político ¿En qué momento? Si yo nunca me he inscrito Hasta la provincia de Los Andes llegó la Ceremi del Trabajo de la quinta región, Lavinia Ceballos Quien junto a la gobernadora provincial, Elit Quirós Señalaron que el trámite es bastante rápido y se puede hacer mediante correo certificado Si están a tiempo también de hacer el otro trámite, que vayan, es un trámite personal La resolución de todos estos temas es bastante rápida Todo esto se hace a través de correo certificado que las personas pueden hacerlo No es necesario que se dirijan a Valparaíso a hacer el trámite En todo caso, ambas autoridades afirmaron que el estar inscrito en un partido político No les imposibilita votar en las presidenciales de noviembre próximo Aunque claramente, aquellas personas que militan sin su autorización No desean ser parte de ningún partido La comuna de Algarrobo lamenta la prematura muerte del joven Benjamín Vargas Excursionista de 17 años, que perdió la vida en el Cerro Manquiegue de la capital Compañeros y profesores del colegio destacaron su espíritu El informe con Alejandro Urrutia de Girovisual La tarde este pasado martes, Benjamín Vargas Pérez Quien residía en Algarrobo y se encontraba de vacaciones en la capital Subió el cerro en compañía de un amigo De 18 años, para practicar escalamiento y ascenso De acuerdo al testimonio de su amigo, el joven tropezó cuando descendía Lo que provocó que cayera a una quebrada de unos 30 metros de profundidad Producto de la oscuridad que había en el sector Su acompañante no pudo dar con Benjamín Y 45 minutos después del accidente Bajó al cerro para dar aviso de lo ocurrido Un helicóptero de la prefectura aeropolicial se integró a las labores El que pudo hallar el cuerpo Demasiado, si era la persona que lo alegraba Todos los días con sus tallas Cuando se ponía a cantar dentro de la sala Era la alegría de la sala Yo creo que Yo le doy mucha fuerza a la familia Porque somos Él era como nosotros Y nada, pues lo vamos a sentir mucho Amigos y compañeros lloran su partida Sobre todo porque no se explican lo sucedido Indican que se enteraron por las noticias Y que luego se conectaron entre todos Para saber lo que estaba ocurriendo La noticia fue dura a la hora de saber la verdad Estudiante del liceo Carlos Alessandri Tenía un buen promedio de notas Sin anotaciones en su registro Y de muy buena asistencia Personal del establecimiento lo conocía Y comparten lo que era este joven para este lugar ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno, una persona tranquila Harto lo dolió ahora Por el fallecimiento Uno más de 17 años Una muerte tan temprana La familia y su pueblo Se encuentra en la capital Tras lo sucedido Han decidido no abrir espacio Para los medios de prensa Por lo que estaremos a la espera De sus decisiones No sabemos si los restos quedan en Santiago O serán trasladados a esta comuna Quien la albergó Por cerca de dos años A este joven estudiante Compañeros por su parte Se reunirán esta tarde Para tomar decisiones Tales como viajar Y acompañar a su familia Música Esta afición por el campo, la naturaleza, las cabras parte desde muy niño y unido a una cuestión genética por parte de mis cuatro abuelos que provenían de los Alpes italianos, me dediqué a este hobby que finalmente se transformó en un proyecto de vida. Al comenzar, al poco andar me di cuenta que mis expectativas habían sido altas en relación a la realidad, lo cual causa frustración. Las ventas no eran como se esperaba. Vi redes de apoyo, posibilidades de ayuda de diversas índoles y eran escasos, bastante nulas, entonces a consecuencia de eso tienes que sacrificar mucho de tu tiempo, lo cual te obliga a llevar un ritmo de trabajo fuerte, prolongado y en el tiempo, en los años, eso comienza a tener repercusiones en tu vida familiar, en tu vida personal. Ahora somos una granja sustentable, se hace lo justo y necesario para tener la producción que se puede vender. El producto es conocido, no hay productos que no sean frescos y aumenta la producción en la medida que aumente la demanda. Producimos quesos de cabra artesanales hechos con leche pasteurizada bajo norma de ley. Producimos quesos de cabra artesanales hechos con leche pasteurizada bajo norma de ley. Corfo, Gobierno de Chile.